¡Suscríbete al canal! Es jueves, y es un jueves muy especial, pues es jueves de invasiones, con el señor Cristian Adler. ¿Cómo estás, Adler? Muy bien, muy bien de regreso aquí con ustedes. ¿Estás contento de regresar? Súper feliz. ¿Cómo te ausentaste? Sí, me ausenté, ¿qué será? ¿Dos meses? ¿Algo así? Sí, por ahí, por ahí, por ahí. Estamos muy contentos de que estés de vuelta. Yo también, muchas gracias. Te ves muy bien, te ves sano, sano, ante todo sano. Y, ¿cómo se llama? Pues, te diste una desaparecida post 19 de septiembre, en donde todo mundo, todos nos volvimos entes extraños y atípicos, y que estuvieron un poco tratando de reencontrar su centro y su balance. Pero, pues ya a partir de este jueves vas a estar viniendo cada semana, ¿no? Sí, ahí está. Señores y señores, entonces no se lo pierdan, el señor Cristian Adler aquí, en su jueves de invasiones, en su buen día Gorilas, todos los jueves, a partir más o menos de las 10 de la mañana, ¿no? Sí. Sí, andas medio traspapelado de los horarios. ¿Por qué? Sí, dijiste lunes y 10 de la noche. ¿En serio? Sí. Ahí está. Tenemos gripa. Tenemos gripa. Ahí la vamos, ahí vamos llevándola, vamos llevándola. ¿Cómo has estado, Nader? ¿Qué tal pasa este Navidad? ¿Qué tal año nuevo? Pues, traigo muchas alergias. ¿Traes muchas alergias? Alergias al polen invernal, le llaman, ¿no? Eso me dejó la Navidad. Es una alergia estacional, ¿no? No sé, no te lo veas. Porque lo del polen es el primavera. ¿Sí? Sí. Entonces, polen primaveral. Y este es el invierno es al frío. Es ridículo tener una alergia al frío. Yo también la tengo, pero... Sí. Entro a un cuarto, me da alergia. Me climatizo, salgo de la habitación y me vuelve a dar alergia. Sí. Y así estoy todos los días. ¿Y cómo se manifiesta tu alergia? Se manifiesta a través de estornudos, irritación nasal, resequeada en la garganta y desasosiego ante la vida. Verga, se ve que no la estás pasando muy bien. No, no empezó bien mi año. Bueno, rara vez empiezan bien los años. Pero ayer estábamos platicando que enero es un enorme... es un enorme lunes, ¿no? Sí, como las cosas están agarrando forma, uno no sabe muy bien para dónde jalar. Febrero, por ahí ya empiezan a aclararse las cosas y en septiembre empiezan las fiestas. En realidad el año en México dura como seis meses. Es que es difícil adaptarse, ¿no? Porque tienes tres semanas de... Primero Navidad, ¿no? Luego Año Nuevo y luego Día de Reyes. Ajá. Es muy difícil regresar a la normalidad. ¿Qué te trajeron los reyes? Híjole, me trajeron unas chanclas. ¿Chanclas? Sí. Sí, tenía unas chanclas... con un par de chanclas llevaba diez años. Están totalmente destruidas y despierto un día y me encuentro con unas chanclitas. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! Fue un buen detalle de los... ¿De los reyes? Los reyes son, de hecho, dicen que la tradición inició siendo estos reyes sabios, sabios persas, oroastristas. Ajá, claro. Que nadie se explica cómo llegaron con... con el recién nacido, el suso dicho, pero bueno, y aquí estamos y ahora me trajeron chanclas. ¿Tú dirías que su soroastrismo, las chanclas nuevas son parte importante de la filosofía de ese famoso... Zaratustra, Zoroastro. Ese famoso mesías llamado Zaratustra o Zoroastro. Creo que el papel de los zapatos de casa no tiene ningún rol relevante en la cultura sorastrista, pero bueno, hay que... el sincretismo contemporáneo lo podemos reinterpretar, ¿no? Aquí, en este espacio, siempre inauguramos nuevas tendencias y demás. En efecto. Acuérdate que ya creamos una superbanda de música sinaloense, cósmica, no sé qué. Ah, cierto, es cierto. Hemos hecho... hemos aportado mucho a la humanidad. Podríamos empezar a... también pensar en una nueva línea New Age del pensamiento de Zaratustra, pero muy enfocada en el hecho de tener chanclas nuevas. Y atentos que, como dijo Benjamín, Zaratustra es el primer mesías, es el primer ungido. Sí, sí, sí. Entonces, mi querido Cristian, no podemos evitarnoslo, tenemos que hacerlo y hacerlo de una vez. ¿Tú cómo manejarías el chisme del siglo? ¿Qué entenderías? O sea, si tú recibías una información y dijeras, este es el chisme del siglo, ¿qué harías al respecto? ¿Cómo te sentirías? ¿Cómo tratarías de manejarlo? Entendido como chisme, o sea, no una filtración de trascendencia internacional, digamos, un chisme de trascendencia en tu círculo y no sabes hasta qué punto en otros. Híjole, yo... a mí me cuesta mucho trabajo guardar los secretos. Entonces, yo sí... no podría contenerme. O sea, en mi nomenclatura serías el primer pandeado. Sí, 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 totalmente. Creo que... El primer pan... el primero de los pandeados. El primero de los pandeados. En dos minutos saldría... saldría fuera de mi círculo íntimo el chisme. Y te sentirías mal, porque es otra, ¿no? Ya cuando llegó a ti el chisme, en realidad no es tu problema que se haya diseminado. Sí. O sea, ya fue diseminado. Sí. O sea, alguien ya estornudó. Alguien ya escupió en donde no debía. Pero es que el chisme existe para ser diseminado. Exacto. Sí. Es la esencia del chisme. Pero una cosa es... Ya no es tu culpa que se conozca. Una cosa es que alguien haya estornudado y otra cosa es que tú vayas a toserle en la cara a alguien más, ¿no? Exacto. O sea, para diseminar el chisme. Pero si tú eres el protagonista del chisme y el chisme se empieza a conocer, y tú lo diseminas... Ajá. ...con una o dos personas, ya no tienes nada que reclamarle a nadie también. Es verdad. ¿No? Sí, claro. ¿Sí? O sea, si tú eres el protagonista del chisme y es el chisme del siglo... Ajá. ...lo vas a diseminar con pocas personas y se supone que de tu absoluta confianza, ¿no? Pero, por ejemplo, si tú eres protagonista del chisme del siglo... Ajá. ...y nada eres... Tú escucha y yo también. Ajá. Pues los dos podemos decir así como... No, no sé cómo... O sea, yo no dije nada. Pero yo sí sabría a quién se lo dije. Sí, pero... Sí sabría... Pero no sabrías... Sí sabría a los candidatos al primer pandeado. Pero... Pero... ¿Y nos tratarías con la misma moneda a los dos? ¿Cómo? ¿No sabes quién es? No sé quién fue. ¿O dirías así como... Ellos dos son los culpables? ¿Qué tal si no fui yo? Sí, diría así como... Uno de los dos fue y aplicaría la sabiduría de mi abuela. Ajá. A uno por chillón y otro por chismoso. Ah, ya. Sí. Y listo. Y sí. Clarísimo. Entonces tú no podrías ser contenedor del chisme del siglo, mi querido Nader. No, no, no. Pero bueno, yo creo que en el momento en que el chisme sale de tu boca como que adquiere vida propia, ¿no? Es como un... Sí. Ya no lo puedes controlar. Y de repente ya es una cosa que no tiene nada que ver con el chisme original. Sí, sí, sí. Sí, se va... Hay una metamorfosis. Va cambiando y se convierte en algo totalmente distinto. Ahí está. Bueno, pues ahí lo tienen. Bien, esa sería la postura de Christian Nader frente al chisme del siglo. Cuidado, cuidado. Nada más queremos decirlo. Y bueno, Nader, ¿qué va a pasar en el Invasiones de hoy? Estábamos platicando fuera del aire que nos íbamos a poner un poquito al corriente de en dónde estamos. Estuvo muy candente el fin de año, ¿no? Estuvo loco. Ajá, estuvo locochón. Por ejemplo, volvió a haber una crisis diplomática en Corea del Norte con respecto a Estados Unidos y a Corea del Sur. Ahorita, afortunadamente, y después de muchos años, han entablado conversaciones solamente Corea del Norte, Pyongyang y Seúl. ¿Cómo viste esto de la Navidad en la frontera? El Año Nuevo. El Año Nuevo en la frontera y demás, que van a dejar que familias separadas se junten en la frontera para pasar el Año Nuevo y demás. ¿Tú crees que viene en términos de evitar el fuego y la furia de Donald Trump? Yo creo que en parte sí, creo que en la administración sudcoreana, concretamente, históricamente han estado muy cerca de Estados Unidos y lo que dicte Estados Unidos lo hacen. Pero esta presente administración creo que ha tomado un poco distancia con Estados Unidos, en parte porque vienen los Juegos Olímpicos de invierno. Entonces, como que quieren tener una buena imagen frente al mundo, justamente para que no se vean ellos como, en el caso de Sudcorea, no se vean ellos como los provocadores. Entonces, esperemos que estas charlas entre Pyongyang y Seúl rebasen el periodo olímpico. Entonces, ya veremos. Ah, vienen por ahí las Olimpiadas. Sí, en Pyongyang. No Pyongyang. Pyongyang está en Corea del Sur. Ah, ok. Van a marchar bajo una misma... va a marchar la delegación coreana junta, bajo una misma bandera. Sí, también. Eso lo platicamos en Los Cabezones. Sí, que estuvo... también estuvo interesante, ¿no? En una reunión de dos horas dijeron, vamos a marchar la delegación junta. Y también así, y por cierto, pues también ya aprovechando el viaje, pues reunimos familias en la frontera y también que haya una reunión de fuerzas armadas de los dos países, ¿no? Y claro, también en estas reuniones siempre se va a querer imponer un bando, ¿no? Entonces tenemos que ver quién cede y cuánto ceden. Además, creo que ya habían hecho algo parecido en el Mundial del 2002, que fue compartido con Corea del Sur y Japón. Ajá, Japón. Habían intentado un sector del gobierno sudcoreano que también entrara, digamos, al torneo Corea del Norte con unos cuantos partidos en su territorio. Obviamente no se logró, en parte por presión de las grandes automotrices sudcoreanas. Pero bueno, ahí está el intento, ¿no? Y de hecho, Corea del Sur ya ha tenido varios eventos de grandes dimensiones. Por ejemplo, los primeros, los segundos Juegos Olímpicos Asiáticos, si no me equivoco, fueron en Seúl en el 88. En el 88. Entonces, bueno, pues ojalá todo salga bien y que Estados Unidos no meta la cizaña porque Donald Trump, pues ya lo conocemos. Y la administración y toda la gente que roba este personaje. Y qué más, mi querido Nader, digo, está evidente que es el inicio apenas de... Vamos a tener inicios de un montón de conversaciones el día de hoy porque han pasado un montón de cosas. Pero en estos términos, por ejemplo, uno de los temas que a la audiencia y a nosotros sobre todo nos desconcertaron muchísimo fue la situación en Yemen. ¿Te acuerdas que estuvimos platicando que es uno de esos eventos horribles y muy silenciados? ¿En dónde estamos ahorita ahí en ese estatus? Pues mataron al expresidente Abdullah Saleh, Ansarolá, un grupo rebelde que es el único en este momento que protege a Yemen de los ataques saudíes. Lo emboscaron y valió madre este señor porque estaba coqueteando. Este personaje siempre estuvo coqueteando primero con los Saud, luego como que se alejaba de ellos. Y en este momento justamente había vuelto a coquetar con la petromonarquía saudí y le pusieron un alto a estos personajes de Ansarolá, que es un movimiento chi que se encuentra en las montañas yemeníes. Y está fatal. Sigue igual. Es totalmente una guerra desproporcional. Vemos como Arabia Saudí junto con sus aliados, por ejemplo Egipto y los pequeños emiratos del Golfo bombardean diariamente al pueblo yemení. Entonces sigue habiendo un bloqueo económico en las aguas yemeníes. Y salió una nota hace poco que, bueno, francamente hay un hartazgo porque la gente está muriendo a montones, no nada más de los bombardeos, sino también por crisis sanitaria, enfermedades, hambre. Entonces ya dijeron, bueno, varios grupos rebeldes yemeníes, que rebeldes es entre comillas, ¿no? Porque realmente ellos son los que dominan en este momento el territorio yemení, que van a cerrar el Mar Rojo. Entonces, el Mar Rojo es por donde transitan todos los buques que vienen del Golfo Pérsico. Digamos, le dan la vuelta a la península arábiga y suben por el Mar Rojo hacia el Mediterráneo, por el canal de Sueza, etcétera. Entonces esto tendría realmente ser un golpe duro para muchas, no nada más para la petromonarquía, sino también para muchas potencias económicas que transitan sus mercancías, incluso petroleros, que pasan por ese estrecho. Entonces, esto lo hacen precisamente para llamar la atención del mundo, porque sí, a pesar de que nosotros lo hablemos aquí en las redes sociales, se maneje un poco el tema de Yemen, realmente nadie ubica lo que está pasando en este momento en aquel país. Sí, es brutal. Y bueno, ya que estamos en la región, también más arriba, en el Golfo Pérsico, y que hablamos de Zoroastro hace rato, pues lo que está pasando en Irán. En Irán. Hay protestas desde hace dos semanas. Estas protestas no eran tan, digamos, tan tumultuosas como se podía pensar a través de, por lo que muestran los medios de comunicación. De hecho, los medios de comunicación han falseado imágenes. Concretamente me refiero al diario este The Guardian, el diario británico, que ha puesto manifestaciones que habían ocurrido en Bahrein hace unos años, como si fueran en Irán. Pero el punto es este. En Irán hay, digamos, tres fuerzas que se disputan el poder político. Una es la del actual presidente de Rouhani, que es un ayatola. Otra fuerza es la de Mahmoud Ahmadinejad, que es el expresidente iraní, tal vez lo recuerdan, se volvió famoso por las Ahmadinejad, una especie de chamarra deportiva que vestía siempre. Y otra es de otros grupos de clérigos que están en contra del actual Rouhani. Pero uno pensaría que Rouhani, digamos, es el ala conservadora del gobierno iraní. Pero no es así. Resulta que Mahmoud Ahmadinejad representa, aunque él no es clérigo, no es un clérigo chií, representa muchos clérigos iraníes, digamos, herederos de la Revolución Islámica del 79, de la Ayatola Khomeini. Entonces, realmente, lo que pasa es que el actual gobernadorín se está alejando de las políticas, digamos, no socialistas, sociales de la Revolución Islámica, y se está neoliberalizando la economía. Entonces hay, digamos, una protesta por parte de Mahmoud Ahmadinejad, y al mismo tiempo, que es totalmente antiestadunidense, por cierto, ambos, tanto Rouhani como Mahmoud Ahmadinejad, son antiestadunidenses. Sin embargo, hay un tercer grupo, que se está metiendo en las protestas, que es totalmente, no totalmente, pero muy proestadunidense, y es ahí donde se han aprovechado los medios de comunicación internacionales, obviamente vinculados a los poderes occidentales, para desprestigiar al gobierno iraní. Cuando realmente las protestas inician por reformas económicas, que no han tenido, obviamente, el éxito deseado, siendo neoliberalizadoras, y al mismo tiempo, por, digamos, gajes internos, muy específicos, pero los medios occidentales lo han convertido en protestas, digamos, antisistémicas, antirevolucionarias, contrarrevolucionarias. Entonces, es, por ejemplo, lo que ocurre en el caso de Irán, fuera del Medio Oriente tradicional, en el país persa, y en el mundo árabe, pues, obviamente, Palestina, que creo que está en boca de todos, ¿no? Y, como ustedes bien lo están notando, mis queridos gorilas, pues, estamos haciendo más o menos como un cierre del 2017, estamos más o menos redondeando muchos de los eventos más importantes del 2017. ¿Qué más podríamos enfocar muy claramente para abrir una conversación rumba a 2018, mi querido Nader, en el mundo, en todos los temas en los que tú estás tan involucrado? Por ejemplo, está lo de Jerusalén. Correcto. Sí. ¿No? Entonces, por ejemplo, ¿cómo podríamos empezar una conversación rumbo a pronósticos o más o menos una aclaratoria de dónde va el mundo hacia 2018, pero cerrando 2017? Bueno, yo creo que el asunto de Jerusalén, híjole, creo que le podríamos dedicar varios programas, ¿no? No nada más a Jerusalén, estamos hablando de todo un país ocupado, se llama Palestina. Ajá. Y constantemente en las redes sociales enfrento a personas que llegan con argumentos de que Palestina no existía, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, bueno, creo que ahorita no es momento para soltar toda la letanía que suele hacer, pero Palestina es una nación y es un pueblo que existe desde tiempo inmemorial. Tiene componentes ancestrales de diversos pueblos y existe hasta la fecha. Y Jerusalén, a pesar de lo que dicen las fuentes veterotestamentarias, o sea, del Antiguo Testamento, que las utilizan, digamos, los judíos, en cierto sentido, y el Estado sionista para reclamar su, digamos, la legitimidad de su Estado, Jerusalén no es una ciudad que haya sido fundada por judíos. Jerusalén existe previo a los judíos y fue fundado, digamos, por cananeos. Y la, digamos, la simiente de los cananeos se encuentra en el pueblo palestino. No me voy a meter tanto en eso. El punto es que durante todo el siglo XX, desde la creación del Estado colonial de Israel, se establece que Palestina, perdón, que Jerusalén va a ser la capital de ambos estados. Hasta la fecha no se ha cumplido absolutamente nada y creo que es totalmente evidente que tanto los acuerdos de Madrid, como de Oslo, como de Campo David, han sido totalmente desechados, tanto por Estados Unidos, como por el gobierno de Netanyahu, de Benjamín Netanyahu, que por cierto enfrenta en su propia nación, entre comillas, multitud de cargos en contra. Lo acusan de corrupción, lo acusan de, bueno, en fin, muchísimas cosas. Pero más allá de eso, en este momento, por primera vez en la historia, tenemos a todo el mundo en contra de Estados Unidos y en contra de Israel. O sea, realmente, las Naciones Unidas nunca tuvo un papel protagónico. Creo que es un organismo con muchas fallas y ha estado rebasado por mucho tiempo. Sin embargo, en el Consejo de Seguridad y en la Asamblea General ha quedado demostrado que realmente es Estados Unidos contra el mundo. Realmente ya se asumen como un imperio. Creo que para eso llega Donald Trump al poder. No es espontáneo. Lo ponen ahí precisamente porque, ante esta desfachatez que lo caracteriza, puede hacer lo que Obama no podía hacer, que es declarar a Jerusalén como la capital indivisible del entesionista. Tú cuando te despertaste esa mañana, te comiste tu cerealito, así, te bañaste, dijiste, hola, buenos días, señor Sol, buenos días, señor Árbol, buenos días, señora Calle, etc. Y leíste... Señora Calle. ¿Y leíste esa noticia? No, ya me lo esperaba. Ah, ya te lo esperaba. Ya se había anunciado que le iba a hacer Donald Trump. Sí, se anunció durante días. Sí, durante días. Y en parte es por su hijastro. Pero es que Donald Trump... Hijastro, perdón. El esposo de su hija. Sí, el cuñero yerno, ¿no? Jared Kushner. El que iba a arreglar el conflicto palestino, el conflicto de la región en cinco minutos, ¿no? Sí, sí, sí. Es como este personaje que iba a arreglar el conflicto en Chiapas, ¿en qué? También como en cinco minutos. En quince. En quince minutos. También más razonable. Bueno, él salió... Más razonable. Él salió todavía más poderoso, ¿no? Este personaje es el mismo que ha estado vinculando al entesionista, al Estado colonial de Israel, con la petromonarquía saudí. O sea, digamos, hay una triangulación en este momento. Washington, Riyadh, Tel Aviv. Entonces, ya se había anunciado esto, no es que haya salido de la noche a la mañana. Es que es lo que... Esa es la triste costumbre de decir, no, no lo va a hacer. Así hemos vivido durante este año con la administración Trump. Y claro, no entra en vigor todavía, es el punto. Pero lo que se puede apreciar es que incluso los socios más cercanos de Washington, los países europeos, principalmente Gran Bretaña, se han querido mantener al margen de esta medida, ¿no? Porque es avergonzante para... incluso para ellos. Y además de que hay intereses de, digamos, de diversos naciones árabes, principalmente los emiratos en Gran Bretaña, que también además que hay un lobby sionista en Gran Bretaña, también hay un lobby, digamos, wahhabí. Entonces, como que buscan mantener la distancia. Pero realmente vemos... Realmente es el último episodio en una larga... durante 200 años de lucha anticolonial. El último episodio está centrado en este momento en Levante, en Palestina, en Siria. Y todos los pueblos, y lamentablemente para México, con el régimen que tenemos, ellos se absturieron de votar a favor de Palestina, en contra de estas mías de Donald Trump. Entonces, realmente es avergonzante. Van en contra de la histórica... Incluso del propio periodismo, de la llamada Doctrina Estrada, que era, digamos, mantenerse un poco alejado, incluso a veces apoyando al pueblo palestino. Y en este momento están totalmente entregados a la administración de Donald Trump, que por supuesto ayer declaró, nuevamente declara que se va a salir del NAFTA, ¿no? Del Telecán. Entonces, es deprimente ver cómo estos personajes en este, digamos, régimen frijolero... ¿Régimen frijolero? ¡Qué duro! Narcoterroristas están totalmente vinculados a estos personajes. Y también los tratos bajo el agua que tienen con el régimen israelí. Porque después de estos tuits humillantes de Netanyahu, felicitando a Donald Trump por su vida del muro, que bueno, el muro ya existía antes de la llegada de este personaje, realmente, como... Después Peña Nieto se entrevista perfectamente con Netanyahu sin ningún problema, ¿no? Entonces, bueno, eso es como a muy grandes rasgos, muy, muy grandes rasgos, lo que está pasando en Levante y en Palestina y, digamos, el papel marginal que puede tener México y otros países, es que Guatemala reconoce, por ejemplo... Sí, fue el único, ¿no? El único país. Estados Unidos y Guatemala. Y varias islitas... Varias islitas del Pacífico Sur, ¿no? Micronesia, etcétera. Ahí está. Oye, ¿y con qué otra cosa? Dime un tema más con el que debiéramos cerrar 2017 ya oficialmente. Yo creo que un tema del que no se está hablando y que tiene una importancia histórica muy importante es el alejamiento de Pakistán de la órbita de Estados Unidos. ¿El alejamiento? De Pakistán. De Pakistán. Eso es importantísimo. Pakistán históricamente ha sido un estado clientelar de Estados Unidos. Ajá. De hecho, durante los ochentas, bueno, utilizan Pakistán para entrenar a los muhaidines que a la postre se convertirían tanto en el Talibán como en Al Qaeda, ¿no? Ajá. Entonces, paulatinamente, después de la declaración de Donald Trump de que Pakistán fomente el terrorismo, que sí lo hace, pero al mismo tiempo junto a Estados Unidos, Pakistán decide empezar a alejarse de Estados Unidos y en este momento están en un momento tenso diplomáticamente. Pakistán. Pakistán. Eso no lo he leído en ningún lado, fíjate. Pakistán es, digamos, el país cuando se independiza la India, poco tiempo después, a través de Nehru, deciden los pakistaníes salir de, digamos, de la gran India, del gran subcontinente y crear su propio país. Claro. Además de Bangladesh. Unas matazones brutales, aparte, y unos éxodos también así históricos y espeluznantes. Además de lo que está pasando... Millones y millones de personas. Sí, lo que está pasando en Bangladesh también llama la atención, ¿no? Y en Sri Lanka, etcétera. Pero bueno, concretamente en Pakistán lo que está pasando es que Pakistán se empieza a acercar, digamos, ese gran bloque euroasiático que dominan China y Rusia y la India se acerca más a Washington y increíblemente a Tel Aviv. Entonces, en este momento, quien domina el gobierno hindú es una facción del gobierno, digamos, supremacista hinduista. Muy, muy fuerte, muy anti-islámica, que podrían provocar un nuevo éxodo de la población islámica de la India hacia el norte, hacia Pakistán. Entonces, creo que es un foco rojo de lo que está pasando en el mundo. Pakistán y de la que nadie habla. Ay, güey. A ver, poco a poco. Vamos poco a poco. Es mucha información. Sí, sí. Recuerden que esto es Invasiones. Estamos con el señor Christian Lader arroba exosapiens, arroba no FM guión bajo radio. También comuníquense, por favor. Estamos en vivo y en directo para todos ustedes desde la Ciudad de México. Y estamos dándole un recorrido y un cierre con broche de oro a el 2017. Correcto. Algunos puntos rojos y algunos fuegos que se encendieron en 2017 y que necesitamos tener muy presentes. No estamos hablando ahorita de México. Tal vez en el próximo bloque podemos hablar un poquito de cómo estás viendo México cerrando 2017. y en los siguientes bloques podremos hablar de cómo estás viendo 2018 y hacia dónde va 2018 internacional y nacionalmente. ¿Te late? Claro. Podríamos hacerlo así y ya para los siguientes invasiones pues ya podemos regresar a nuestro ritmo así más metódico y más a profundidad y más de glosario y demás. ¿Te late? Me late. ¿Algún foco rojo que se te haya olvidado? ¿Algún fuego encendido que tengas ahí como claro? Un fuego encendido. Un fuego encendido. Túnez, Zimbabue. Realmente, por ejemplo, si regresamos a todas las zonas que abarcamos en los programas anteriores pues la tensión sigue. Por ejemplo, Turquía que otra vez Erdogan de pronto vuelve a cambiar de bando está atacando en este momento a la República Islámica de Iran y a Rusia y al gobierno sirio por atacar a sus terroristas en la zona de Idlib, en Siria. Entonces le está reclamando por qué matan a nuestros terroristas cuando supuestamente ya se había desvinculado digamos de Estados Unidos y digamos de su yihad neotomana en suelo sirio. Y otra vez va Erdogan y vuelve a cambiar las fichas en el tablero, ¿no? Pero el punto es que Erdogan va a acabar totalmente aislado porque ni Washington lo toleran y ni Moscú lo tolera. ¿Por qué se ve que no te echabas un tecito con él? No, yo creo que es un personaje no me echaba un tecito con él. No, ¿por qué no? Un tecito, sí, pues ¿qué pasó? Unos pastelitos dulces. Me detendré inmediatamente. No creo, Nadher, es un hombre de muy buena conversación. Bueno, el punto es que este personaje Erdogan le acaba de comprar bueno, no comprar digamos alquilar a Sudán un islote un islote en su propio en el territorio sudanés para que Turquía cree una base y un helipuerto y aeropuerto. El punto es que esta pequeña base en Sudán está a 300 kilómetros de la petromonarquía saudí y a pocos kilómetros, digamos, de Yemen. Entonces, obviamente, se están posicionando estratégicamente para hacer algo el gobierno turco. Ah, ese sería como el último punto que te gustaría pasar por ahí. Listo, señoras y señores, pues ya pasamos por varias zonas del mundo, pasamos por Corea, pasamos por Estados Unidos, pasamos por Pakistán, pasamos por Irán, pasamos por... Sudán. Sudán, pasamos por... Yemen y Turquía. Yemen y Turquía y ahí podríamos cerrar 2017. Sí, 2017 fue un año muy violento pero también muy enrarecido, ¿no? Era como que el mundo no podía asimilar todavía lo que este personaje Donald Trump iba a ser pero otro día leí un reportaje que decía Donald Trump no es Hitler, simplemente es otro Obama y así lo debemos ver, es la continuidad del gobierno de Obama. Ok. A mucha gente le va a molestar lo que vas a decir. Pero a ti te gusta molestar a la gente. Sí, o sea, la gente realmente tiene Obama en un pedestal, es un excelente jugador de básquetbol, fumó marihuana en la universidad, es... Tiene una bonita sonrisa. Es un mulato, es digamos... Es guapo. Sí, lo considero digamos atractivo con mucha personalidad. Baila bien. Pero realmente... Rapea también. Rapea también, no, 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 es un estuche de monerías Obama, pero tiene diversos cargos de genocidio, entonces... Sí, bueno. Realmente lo que hace Donald Trump es darle continuidad a las políticas de Obama, el carnicero de Yemen, el carnicero de Pakistán. Maestro. A través de su ejército de drones. El señor de los drones. El señor de los drones. En fin, señores y señores, regresamos en un segundo, no se vayan a ningún lado. ¿Algo que quieras decir, Gaby? No. ¿No? ¿Todo tranquilo? Todo tranquilo. Ahí está, te vi con cara así como de que tenías ganas de... Es que vi una noticia rara, pero lo podemos platicar en el siguiente bloque de México. Ah, ok, ok, va buenísimo. Mientras tanto, vámonos a escuchar un poquito de música, señores y señores. Lo que sigue es lo nuevo de Jack White, recién salido del horno, está a punto de sacar disco. Esto se llama Connected by Love. No FM, todo menos miedo. Estamos de vuelta, mis queridos gorilas. Esto es No FM y estamos en vivo y en directo para todos ustedes desde la Ciudad de México. 6 2 7 4 8 3 2 3 arroba no FM guión bajo radio arroba playlist. No FM, por si quieren checar toda la música que estamos programando y Facebook, no FM guión radio. También nos pueden ubicar vía diagonal, todo menos miedo. Ahí están los medios de comunicación, mis queridos gorilas. Pónganse al tiro. Estamos en contacto y estamos en vivo y en directo. Así que los estamos esperando arroba no FM guión bajo radio. Recuerden que está con nosotros en estos momentos el señor Christian Nader que retoma su participación en este espacio cada jueves con el nombre de invasiones y ahora en la dinámica de este programa estamos dándole vueltas y cerrando lo que podría ser un 2017. Y ya vimos un panorama más o menos internacionalmente de muchas de las cosas que estuvimos platicando el año pasado y ahora nacional Mickey Dino Nader ¿Dónde nos encuentras? ¿Cómo cerramos 2017? Más bien la pregunta sería la primera pregunta sería ¿Cuándo cerramos el 2017? Porque ya los últimos dos meses podríamos decir que ya era 2018 ya junio de 2018 nos podríamos estar localizando. Pues es digamos es hilarante bueno hilarante y tétrico lo que está pasando ¿No? Es realmente es el sin sentido absoluto. Bueno obviamente quien domina este país tiene un sentido hacia donde va pero pues es terrible ¿No? O sea me acuerdo poco antes de que creo que un día antes de que terminara bueno no el día que terminó el año había una nueva masacre multitudinaria en Tabasco terrible acaban de otra en Cancún entra en un bar entonces el terrorismo de Estado y bueno del narcoestado diario ¿No? Es terrible y eso se refleja digamos en la crisis digamos social que hay en este momento en el país y más allá de eso digamos ok ¿Hay algo que se pueda digamos rescatar de este gobierno entre comillas? Absolutamente no ¿Cómo está la moneda en este momento? ¿Se vuelve a desplomar el peso? ¿Está terrible? Sí, ahí quizá habría que contarle los fuegos a esta administración ¿No? Digamos uno muy evidente para cerrar el año fue la parte de seguridad ¿No? El año más violento en más de dos décadas y eso sabemos que en más de dos décadas porque hace dos décadas empezó a medir la violencia en las métricas digamos con los parámetros en los que se está midiendo actualmente pero si una digamos creciente sensación de inseguridad en todo el país un incremento de los de los homicidios y demás y se cierra el año con la discusión de la ley de seguridad interior Ah sí, claro la prueban de en la noche como ratas como todas las leyes que suenan Sí, de madrugada en una en un día antes de que cerrara el periodo legislativo digamos ese fue como el cierre de la de la legislatura pero también está como toda esta parte de la faceta económica del tipo de cambio de las relaciones internacionales de la crisis de derechos humanos es decir ya todo está como junto con pegado justo yo ayer o antier le decía a Benjamín Peña Nieto quiere nadar de muertito desde mediados del año pasado pero lo único que pasa es que de vez en vez le hunde en la cabeza y con él a todos nosotros o sea realmente no hay un gobierno realmente va este país bueno siempre ha sido así va a la deriva pero en este momento es más evidente que nunca de hecho México ya es el segundo país más violento bueno realmente es el país más violento del mundo porque cuentan a Siria como que vive una invasión multinacional de mercenarios y de ejércitos nacionales como el país más violento pero si quitamos el caso Sirio México es el país más violento y la violencia que se vive en México supera por mucho a los peores escenarios de guerra en cualquier parte del mundo sí que también es esa una cuestión que habría que discutir muchos dicen es el uno de los países más violentos que no tiene un conflicto interno una guerra civil así pues llevamos como 10 años en guerra civil nada más que como no creemos que no esté en la capital todavía tenemos esa inocencia de creer que la capital vive en una extraña burbuja cuando ya nos han dado varios apes diciendo no 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 por supuesto que no claro ve como aparecen constantemente decapitados en tanto en Iztapalapa con Gustavo Madero etcétera entonces realmente lo que está pasando en el resto del país pensaban que la ciudad de México estaba blindada pero realmente no y lo que está ocurriendo en la ciudad de México es reflejo lo que pasa a nivel federal realmente el gobierno de Mancera es un desastre también si digo en una una extraña evaluación o no una extraña evaluación una evaluación bastante objetiva de el gobierno de Miguel Ángel Mancera no está muy alejado de lo que podemos decir del gobierno federal justo nosotros hicimos un programa especial los últimos meses del año pasado sobre la gestión de Mancera cuando estaba a punto de destaparse o no como candidato y decía entrevistamos a varias personas y si es que realmente no podemos decir que Mancera lo ha hecho mal porque no ha hecho nada entonces no tiene como NP para calificarle entonces si ha sido como 2017 un año que ya está como que le dejó mucha de la tarea a la siguiente administración así como no ya o sea ahí lo vemos el año que entra y así lo vimos con muchos casos ¿no? y de la misma administración o sea llevamos seis meses sin procurador porque dijeron no o sea qué pedo con el fiscal general mejor ya el siguiente gobierno que se haga bolas y decida cómo es que se va a hacer ¿no? que me acabas de adelantar algo ahorita sí que está muy raro el señor el doctor Gerardo Esquivel acaba de tritear hace bueno no el día de ayer que el señor Alberto Vas que es nada más y nada menos que el fiscal del caso de la niña Paulette esta niña que desapareció en el Estado de México y luego apareció en su cama abajo de su colchón en una después de haber hecho entrevistas en el cuarto de la niña y demás está por ser nombrado el nuevo director del CISEN o sea no pudo no pudo encontrar esta pequeña y realmente van a poner espiar a todo el mundo o sea veamos si es realmente efectivo en ese cargo pues es que ya está o sea ya todo el mundo estamos en época de las lianas ¿no? sí, sí o sea ya justo hoy en la mañana estaban anunciando como no pues el Senado ya se va a quedar vacío porque todo el mundo va a pedir licencia para empezar a buscar a qué puesto se va a postular ayer hubo otra vez cambio de sillas el juego de las sillas en el gabinete presidencial se va Osorio Chong el de trabajo pasa a gobernación el de el comisionado de derechos humanos pasa a la secretaría del trabajo se va a desarrollo social el que estaba subsecretario de desarrollo social sube a a secretario y los que salen que es Luis Miranda Nava y Miguel Ángel Osorio Chong van por el Senado entonces empieza ahí el juego de las sillas que ha sido también una constante en la administración de Peña Nieto los constantes cambios de gabinete que siguen dejando huecos muy importantes por ahí y este personaje Bas Bas que está vinculado a toda la mafia que domina en Whiskey Lucan en todos los municipios metropolitanos de alto poder adquisitivo del Estado de México sí sí o sea realmente y según yo no recuerdo porque ya tiene muchos años de este caso este personaje está vinculado a la misma creo que la familia Farah entonces bueno es de cuidado este personaje pero realmente vemos como empiezan ya reciclan su propia inmundicia y la van colocando en estos en puestos que realmente no voy a decir que no están preparados porque es obvio que no están preparados pero realmente es el sinsentido absoluto no tiene absolutamente nada de sentido esperando que termine un sexenio que se perfilaba que acabó siendo peor que el de Felipe Calderón realmente el de Felipe Calderón había sido devastador y llega este personaje y digo eso fue un juego de niños comparado con lo que pasó sí digo justo también estaba ayer leyendo un artículo muy interesante de Alejandro Jope este experto en seguridad que hablaba justo de las propuestas de seguridad o de los temas que se estaban hablando en materia de seguridad en las campañas o en las pre-campañas porque todavía no estamos en campaña y que particularmente la propuesta de López Obrador era es un desastre en materia de seguridad los últimos dos sexenios por la cantidad de homicidios que ha habido la cantidad el homicidio como la métrica particular para medir la violencia acá van a disminuir los homicidios y según el estudio que él hace no hay manera de que quede quien quede México sobreviva el siguiente sexenio con menos de 100 mil muertos o sea no hay manera o sea en un en un en un panorama optimista que vaya la violencia a la baja en una baja constante es más decía si si se mantiene una baja constante del 20% de los homicidios durante todo el próximo sexenio vamos a acabar con 103 mil muertos estamos hablando que a partir del 2006 con Calderón al 2018 y si lo que pasa hasta el 2024 estaríamos hablando que superamos más del medio millón de muertos sí quede quien quede y sea cual sea la estrategia pero realmente hay una propuesta hay propuestas por parte de estos de todos los candidatos tanto de López Obrador como de este personaje gris tecnócrata meade etcétera realmente no hay ninguna propuesta digamos míd míd ¿por qué? ¿qué te pasa? el chistorete va a ser el chistorete del 2018 el meade míd estaba ¿cómo se llama? hay un club míd ¿no? que es como un club de veraniego donde la gente va a divertirse ¿no? no sé yo conozco la plaza meade ahora míd mea pero era meabe ah es meabe meabe claro con b chica claro no es meade es ahora míd míd no míd míd saludos a Óscar de Pablo que su primera duda era si vamos a pronunciar míd como pronunciábamos colgate pero estos personajes realmente o sea elegí tenías tenías un serio chon que obviamente realmente no hizo nada pero tiene una imagen digamos más más popular que la de este personaje mídomeade como lo queríamos llamar y ponen al personaje más gris que tiene un historial nefasto desde que creo que estaba en Banobras entonces digo realmente es preocupante porque ningún bueno obviamente no pueden ser antisistémicos perpetuando el mismo sistema pero realmente ninguno se aleja presenta una propuesta realmente novedosa estaba viendo el otro día como habían criticado al prismo por haber colocado creo que a una diputación esta Carmen Salinas y de pronto sale este personaje todos los de Morena que van a poner un desnudista como creo que senador o diputado diputado Sergio Mayer ayer o sea y luego retoman este personaje de TV Azteca que lo reciclan después de años Lili Tellez creo que entonces realmente es un es un juego absurdo realmente yo nunca he estado a favor del sistema digamos tradicional de la politiquería digamos oficialista burguesa pero hay quien hay mucha gente digamos que confía plenamente en este sistema pero después de todas estas muestras y símbolos de ridiculez realmente habrá alguien que confíe todavía en este sistema en este sistema político bueno pero independientemente de la confianza o la desconfianza que ya llevamos años con una falta de credibilidad absoluta va a haber unas elecciones que van a pasar con nuestra confianza o sin nuestra confianza o con nuestra credibilidad o con su credibilidad o su poca credibilidad entonces ahí sí es como interesante más allá de las propuestas que hay o todavía no hay porque en teoría todavía no están como para que haya porque no ha iniciado la campaña la campaña empieza en marzo hay por ahí algún hay un proyecto de nación lleno de ratas y de cosas muy extrañas nadie dice lo de siempre es que no hay no se muestran los cómos dicen que van a hacer pero no dicen los cómos pero sí hay una tendencia muy clara de hacia dónde va a ir cada o hacia dónde va a ir apuntando cada candidato pero independientemente de eso creo que sí tendríamos que fijarnos en que dada nuestra desconfianza en este famoso sistema ahora entra en juego un personaje que muestra no quieren sistema pues acá hay un no sistema o acá hay otra cosa Marichuy y que por ahí anda perdida Marichuy sí, el CNI va a lograr pregunta no lo sé no ha estado muy informado va a lograr la que le den la candidatura no seguramente no no, seguramente no le faltan muchas firmas además pero eso ya es una conversación del 2018 ¿no? ¿ya cerraron 2017? todo lo que lo que lo que están viendo y viniendo estamos discutiendo en qué punto acabó 2017 y empezó 2018 por ejemplo ahorita dijiste que las campañas habían comenzado en marzo pero comenzaron en marzo de 2012 o sea realmente para 2018 no bueno si nos vamos por eso se empezaron por ahí desde 2005 o sea Andrés Manuel López Obrador lleva 20 años en campaña ¿no? pero realmente López Obrador o sea cuando este personaje López Obrador se ponía como el antagonista que yo siempre lo he visto como una válvula de escape explícate me gusta eso realmente creo que este personaje López Obrador está totalmente entregado al sistema Si López Obrador fuera un desorden gástrico ¿qué desorden gástrico sería mi querido mother? Ay ¿una colitis? No No Una Tiene que ser algo constante Algo Una una ¿gastritis? No pues una gastritis ya crónica Gastritis crónica Como las que yo traigo de tanto tabaco y tanta Coca-Cola Que ojo eh no estamos diciendo que nos caigan bien o mal el señor López Obrador ¿a ti te cae bien? Ni te viene ni te va Conozco a mucha gente que es adepta a Morena Yo les llamo los amloitas Los amloitas Pero Pero no no Es más bonito Es un priista de la vieja escuela Yo lo veo así Realmente ha cambiado Digamos Que ese no es forzosamente un insulto No 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 Ser priista de la vieja escuela Pero ni siquiera No creo que ni siquiera cardenista Yo creo que es un priista de la vieja escuela de ese de ese prismo sesentero que digamos buscaba muy populista pero ya alejado de los ideales revolucionarios que se manifestaron por ejemplo con Lázaro Cárdenas él se dice juarista pero eso a mi no me dice nada porque digo Juárez era un liberal y a fin de cuentas los herederos del liberalismo del siglo XIX en los que se dice aunque es un liberalismo muy distinto económico económico y político y social realmente a mi no me agrada mucho ¿no? Pero lo que decía es que López Obrador en las dos elecciones pasadas era un antagonista al sistema bueno él se ponía como un antagonista al sistema raro porque bueno estaba en el propio sistema que él criticaba ¿no? o sea él jugaba un juego en digamos esta mafia del poder la magia del poder y de pronto ves lo que ha hecho este partido morena y de pronto te enteras de que se ha aliado a un contingente de fuerte influencia conservadora evangélica realmente que son anti anti libertad sexual etcétera etcétera y de repente es un trabuco tan raro de repente meten un desnudista entonces es un circo entonces yo creo que López Obrador yo creo que ya está harto yo creo que ya sinceramente eso es un enormeosísimo diagnóstico tú crees que quiere ser presidente porque está harto ni siquiera creo que se quiera ser presidente ya está en una rutina existencial si yo creo que es una gastritis hubo un momento en que en que más allá de que yo lo considero una válvula de escape si digamos muchas muchas personas tanto de la clase trabajadora como de digamos de la burguesía más tirada a la izquierda tradicional se identificaba con él pero después de eso y conforme los últimos movimientos que ha hecho Moren en los últimos meses realmente hay un desencanto con este personaje pero también y además de que está el papel de Marichuy porque realmente Marichuy llega obviamente no va a ganar la presidencia es un creo que es un movimiento puramente simbólico para mostrar que los pueblos indígenas están ahí de que existen y que realmente con o sin el sistema político mexicano y sin la idea de México ellos van a subsistir y van a existir entonces más allá de eso realmente no hay nada es totalmente desesperanzador entonces es lo preocupante de que de pronto coloquen un personaje por ejemplo tenías un Fox que era realmente una persona con problemas de aprendizaje y problemas lingüísticos era un hombre problemático mentalmente hablando y después llega un psicópata como Calderón y después llega otro subnormal como Peña Nieto y de pronto llega este personaje a ver pasamos de un ¿qué era? ¿cuál era Fox? un hombre con problemas después un psicópata después un subnormal un subnormal claro todos tienen un poco de todo pero de pronto ponen este personaje que realmente sale del doctor Caligari es este Cesare es idéntico se me hace gris totalmente nefasto un otro Itamita más que sale de la nada que la gente no identifica que representa todos estos intereses oligopólicos ancestrales en México y dices esto es lo que tenemos es el futuro que nos espera durante los próximos seis años México ya está devastado ¿qué va a pasar? es lo que tú decías o sea nos estamos acercando a cifras estratosféricas de de muertos de muertos de tortura brotan fosas comunes por todas partes entonces voy a beber refresco calma maestro calma calma estamos tratando de cerrar 2017 aparentemente no hemos podido cerrarlo no estamos estamos en un momento tal vez 2017 o 2018 empiece en marzo si lo pensamos así no yo creo que más bien 2017 duró como seis meses a ver a ver a ver o se nos fundió el año o sea más bien tenemos un 2017-8 estamos en una especie de limbo creo yo ¿habrá terminado 2017 en el 19 de septiembre? yo creo que sí ¿y qué pasó del 19 de septiembre para acá? ¿en dónde estamos? digamos estábamos hubo una clara emergencia esa es una bonita idea esa es una bonita idea y es una idea que también nos puede una idea bastante engañosa porque el 19 de septiembre fue esta cuestión de ahora sí despertó la sociedad civil en el 85 como en el 85 y va a tener una un impacto político importante y demás y todo y luego como que se nos fue diluyendo ¿no? ajá y ya estaba el 19 de septiembre también fue como el inicio de bueno no no el inicio pero ya el descaro de el uso electoral de la emergencia ¿no? el uso electoral de la emergencia sí claro que van a donar los partidos políticos que quién se iba a donar y que quién no iba a donar y etcétera 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 y de ahí fue corte a quiénes van a ser los candidatos claro entonces tú ¿dónde ubicaría o podríamos ubicar el inicio del 2018 con MID por ejemplo ya se aclaró quién va por el PRI sí tal vez ¿no? sí por ahí lo podremos tener más certero exacto ¿no? esto está bonito le mandamos por cierto un saludo a Diego Mejía que me escribió nada más Club Med Club Med ah sí justo es donde son estos clubs estuvieron muy en vogue en los ochentas era digamos comprabas un paquete familiar de vacaciones y te llevaban en un destino turístico Acapulgo Ixtapa tantas playas paradisíacas que tiene nuestro hermoso país ¿no te imagino en una playa Nadal? no ¿cómo estaría? no sé no sé o sea te imagino como una situación incómoda en una playa por ejemplo no tolero el calor es un punto importante empezando empezando por ahí no tolero la vida no bueno realmente no tolero la vida el punto es que en estos clubs de veraniegos había animadores y te ponían a hacer dinámicas en la playa ah tú eres partícipe del Club Med no yo no sé nunca fui partícipe de eso pero sabía que existía entonces supuse que conveniente que este personaje provenía de ese ámbito animadores de playa pero creo que su apellido se escribe distinto si esto hasta donde Diego me lo aclaró aquí es nada más M-E-D Club Med tal cual no sé si se pronuncia M-E-D también la verdad no sé ni a qué se refieren las siglas pero en fin señores y señores ahora que ya pudimos ubicar más o menos que entendemos como el inicio de 2018 en México es decir el desvelamiento o develamiento o desvelamiento cualquiera de las dos si verdad el develamiento de oscuridad y oscuridad ah maestro y de Mid del señor Mid como candidato vámonos a música si les parece vamos a tomarnos una pausa vamos a regresar con el maestro del todo menos miedo del día de hoy y ya después rumbo a el una idea de mundo para este 2018 no la que nos gustaría sino la que se ve más al alcance de la mano tristemente y regresamos en un segundo muchas gracias por estar ahí todos recuerden está el señor Christian Ader en este este jueves en su jueves de invasiones arroba exosapiens arroba no fm guión bajo radio y volvemos en un segundo no se vayan a ningún lado seguimos estrenando mucha música nueva esta mañana aquí en su no fm de confianza regresamos estamos de vuelta mis queridos gorilas esto es no fm y estamos en vivo y en directo para todos ustedes desde la ciudad de México hoy tenemos un gran grandísimo maestro del todo menos miedo en todos los sentidos en todos los sentidos un tipo de más de dos metros diez un gigante que en algún momento y gracias a el destino y en beneficio para nosotros no tanto para él se lastimó la baja espalda iba a ser una enorme estrella del fútbol americano si y pues se lastimó se lastimó no pudo seguir jugando más y su papá le dijo maestro contigo hay de dos como con casi todos nosotros en esta década fútbol americano o el saxofón y pues tomó el saxofón después conoció a gente extraña y muy particular en Brooklyn y en New Jersey y en todas esas zonas en el muy golpeado estado de Nueva York de los setentas y después conoció a un muchachillo italoamericano con muchas ganas de hacerle una voz particular y una energía desbordante llamado Bruce Springsteen y el resto es historia estamos hablando de The Boss The Boss evidentemente y también estamos hablando de The Boss de The Boss Clarence Clemons el gran saxofonista que acompañó a Bruce Springsteen durante toda su carrera que básicamente pues a eso se dedicó a tocar el saxofón en la E Street Band la inmensa banda que Bruce Springsteen formó en su más tierna juventud y que justamente se llamaba así de E Street Band porque ahí era el lugar donde ensayaban y que de la cual Clarence Clemons fue parte fundamental si no es que una de las bases y los cimientos más claros y que muy en dinámica de película gringa pues muy fincada en la amistad y en la complicidad de sus integrantes junto con Bruce Springsteen y o sea sí evidentemente es más reconocido por formar parte de la E Street Band pero tiene una lista interminable de colaboraciones y de una importante discografía como solista las colaboraciones van desde Aretha Franklin hasta Lady Gaga que participó en dos incluso un video de Lady Gaga y en sus últimos años de vida y una carrera actoral también importante con cameos ahí en en los Simpsons en esta gran serie de ¿cómo se llama? Married with Children ¿ahí salió? sí tiene cameos en ayer que estaba revisando su biografía tiene participaciones interesantes tanto en cine como en televisión y una un hombre muy querido y muy socorrido al momento de hacer colaboraciones porque decían que podía elevar en palabras de Bruce Springsteen que podía elevar cualquier canción a momentos mágicos impresionantes sí y pues vamos a escuchar justamente uno de esos ejemplos característicos famosísimos en donde pues revienta una canción en una dimensión así astral absoluta romántica y sensual y ni siquiera necesita introducción estamos muy contentos porque somos grandes fans de el señor Clemons y por cierto que es tan particular la dinámica de la EA Street Band que es su hijo el que lo sustituyó imagínense ya es como la gente o algo así la EA Street Band se van se van pasando ya después va a ser la el hijo de Bruce Springsteen el que está al frente etcétera ¿ubicas tus hijos de Bruce Springsteen? no ahorita que lo mencionaste no ahorita que lo mencionaste no Springs Teenager Springs Teenager y bueno independientemente de su carrera musical Crens Clemons es muy conocido por su trabajo con la comunidad es muy afamada una institución que tiene en Florida para atender a niños en situación de calle y auxiliar a víctimas de violencia doméstica y de abuso infantil de hecho entre su carrera en la NFL y el saxofón fue consejero de secundaria ¿ah sí? sí entonces tiene como esta institución imagínate que ese güey sea el que te diga así como digo no pensando en wow es él sino que sea un cabrón de casi tres metros de todos dos metros dos metros hey pórtate bien con tu mamá pues sí sí escuchas ¿no? claro además tiene esta esta imagen de de sabio así de más allá de si no me haces caso te puedo romper los huesos que pues sí pues sí puede llegar a imponer ¿no? solo vean en alguna de sus fotos la dimensión de sus manos imaginen su mano agarrándoles la cara así como en gesto bully absoluto y entendamos por qué pues es el único invitado en la portada del Burn to Run de Bruce Springsteen ¿no? y yo los conmino a que googleen en imágenes a Clarence Clemons y a Bruce Springsteen hay unas fotos increíbles tienen una una vida muy muy sensual muy intensa muy sensual y bueno escuchemos justamente una de las expresiones más claras del talento de este hombre junto y en clarísima complicidad con The Boss y con toda la banda en esta maravilla regresamos donde quiera que estés Clemons un beso y un abrazo comunícate teléfono en cabina 62748323 twitter arroba no fm guión bajo radio facebook no fm guión medio radio o diagonal todo menos miedo instagram arroba no fm guión bajo radio no fm y timbiriche te dicen llama pronto por favor con todo menos miedo estamos de vuelta mis queridos gorilas esto es no fm escuchamos ese hermosísimo himno llamado jungle land de bruce prinstein esto es no fm estamos en vivo y en directo buen día gorilas y estamos en ya en la reta final de invasiones primer jueves de invasiones del 2018 nos espera un largo año nos espera un largo año efectivamente mi querido nader será que esta sensación de impotencia y hartazgo del año electoral se va acumulando conforme uno va viviendo más elecciones o sea si hay un desencanto muy particular de por ejemplo la generación que va a votar en una elección federal por primera vez si hay como esta idea de ok hay que votar por quien quien sabe ahí viene como la angustia existencial o la otra del desencanto absoluto de este sistema no funciona y entonces yo no participo de él pero si hay como por ejemplo pienso en las generaciones de nuestros papás la de tu papá por ejemplo que tu papá se pone furioso cuando alguien dice que no va a votar como saben cuantos pasos nos costó poder votar si justo estaba pensando en eso pero también hay como una acumulación del del hartazgo ¿no? digo hace poco que platicábamos en una sobremesa y que alguien decía ay ya vamos a empezar a la emoción de por quien vamos a votar y yo así no creo que tampoco llevamos tantas elecciones o sea tú ¿cuántas veces has votado Gaby? tres ¿no? en las presidenciales ajá presidenciales esta sería esta sería la tercera porque en la de Fox tenía 17 ajá tú mi querido Nader tú no votas eh sí he votado en todas ¿has votado en todas? eh es la cuarta la cuarta ajá pues la mía debe ser también la tercera la tercera sí porque yo voté en las de yo voté en 2006 en 2012 en las de Calderón y esta sería 2018 en la de Peña ah solo dos entonces esta sería esta sería nuestra tercera votamos ah sería nuestra tercera 2006 2012 vamos a votar 2018 bueno es el cuarto digamos proceso electoral que vivo pero una cosa es que haya votado ajá exactamente bueno en fin 2018 2018 para el mundo para México para nosotros individuos que lo tenemos que vivir batallar sufrir y sobrevivir ¿dónde lo ves mi querido Nader? tal vez empecemos eh pues en la gran imagen en el gran eh panóptico del mundo eh ¿para dónde vamos? yo creo que este año eh justo creo que el año a nivel a nivel global me gustó algo mucho que me perdón que te interrumpa me gustó mucho algo que dijiste que fue un año raro un año alienado el 2017 ¿no? como de como de jugar ajedrez con una computadora medio loca o con una IBM desconcertadora así como ay 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 piña piña eh decías que te había dejado esa sensación si jugar ajedrez con una una computadora coleco exacto eh creo que justo en el caso de México creo que ese enrarecimiento comienza bueno no comienza es justamente después de después del sismo ¿no? creo que generalmente lo dijeron hace rato como el caso de después del 85 como que el sismo movilizó en el caso de la Ciudad de México a la sociedad civil ¿no? pero creo que en este momento ocurrió lo contrario o sea hubo una movilización de la sociedad civil en la Ciudad de México y en los estados de Morelos y el Estado de México y Puebla etcétera pero creo que no rindió los frutos o sea no sirvió como detonante para algo algo más fuerte creo que lo único que hizo fue aumentar sumar sumar a todo el caos político y social que hay en México ahora la catástrofe natural como que fue la cabose entonces creo que la gente ya está muy cansada está muy harta y muy temerosa por lo menos en México y creo que eh a nivel global creo que la primera gran imagen aunque todavía no había acabado el dos mil diecisiete es la antes de que lo olvide la detención de esta chica palestina a Jetta Mimi que es una niña de pues menor de edad dieciséis años dieciséis años ah la que claro la de la que que están pensando en darle diez años diez años tienes doce cargos por dios o sea realmente estamos viendo o sea no no es de extrañar con quien que tipo de medidas toma este estado terrorista de Israel en contra de en contra de la juventud palestina y del pueblo palestino en general no pero creo que quedan me quedan muy fijas imágenes al buscar al hacer una búsqueda de esta chica en internet en google lo primero que obviamente quien emite la noticia los medios la replican no se que agencia noticiosa haya sido aunque Reuters una de estas dice detienen a chica palestina que mordió y atacó a un soldado israelí o sea la nota no es que una niña menor de edad que realmente lucha para mantener la soberanía de su pueblo y de su territorio haya sido detenida en contra de todas las leyes internacionales habidas y por haber sino que esta niña mordió a un militar israelí colonial invasor armado hasta los dientes entonces hay creo que lo que ocurre en México también se puede pasar a otras latitudes y a nivel global creo que hay un hartazgo en cuanto a los pueblos no occidentales con respecto a las políticas de los grandes países industrializados en este caso Estados Unidos y que realmente en el mismo Estados Unidos hay un desencanto en las clases populares y trabajadoras con respecto al bipartidismo burgués que gobierna Estados Unidos desde vaya más de 200 años entonces creo que 2018 más allá de que va a ser ensombrecido todos los hechos sociales y políticos incluso bélicos porque es un año deportivo como lo mencionamos al principio del programa ¿estás emocionado por el mundial? no no ¿cómo no Nader? carajo carajo Nader nunca fui muy aficionado bueno sí fui muy aficionado al fútbol me gustaba más jugarlo que verlo pero he estado desconectado durante más de una década del fútbol yo también no importa el mundial está más allá pero justamente es eso ¿no? como en un año por ejemplo en el caso de México en un año electoral como ¿de qué va a servir los triunfos o las derrotas deportivas para todavía a esa población que digamos está fanatizada por el fútbol va a perder digamos esa esa esperanza aunque sea de ganar algo ¿no? porque siempre que México va a un a un evento de estas dimensiones pues acaba siendo teniendo un papel mediocre realmente creo que no somos una potencia deportiva de ninguna índole por lo menos no futbolísticamente hablando desconozco el tema pero creo que va a haber mucha desatención a lo que ocurre socialmente por los eventos deportivos ahí yo creo que también tenemos que matizar un poco ¿no? o sea siempre es como es que van a poner el partido al mismo tiempo que las elecciones o sea puede estar ojalá que sí mi pobre angelito así la repetición número tres millones de mi pobre angelito y el abstencionismo no va a variar o sea o no no significativamente o sea si uno ve como los niveles de participación en las elecciones de de los distintos procesos electorales sean intermedios o sean sexenales no varía o sea el mundial ha coincidido con las elecciones múltiples veces ¿no? y la participación ciudadana es prácticamente la misma cuando hay evento deportivo que cuando no lo hay entonces también este asunto de los distractores creo que tenemos que ponerlos en su justa proporción no no es tanto los distractores yo decía me refería concretamente a a como un triunfo deportivo o un triunfo en cualquier de cualquier otra índole por ejemplo que acá por ejemplo cinematográficamente cinematográficamente hablando ganó este personaje Guillermo del Toro un un globo de oro probablemente gané el Oscar obviamente no sé que los sé que los óscares se refieren concretamente a las cintas hollywoodenses pero vaya esto como que motive en cierto sentido a la población que está más vinculada a los espectáculos al deporte todo esto entonces creo que no tanto como distractor lo veo como algo que puede fomentar a que la gente digamos esté más al pendiente de lo que puede pasar para su país a mediano plazo o a corto mediano plazo sin embargo creo realmente que más allá de lo que puede ocurrir en las elecciones que realmente no van a no van no va no va a ocurrir obviamente López Obrador no creo que ni siquiera gane quién sabe puede ser porque este personaje es tan gris este meade como le quieran llamar es Toño para que me quitaste la oportunidad de decirlo tiene una popularidad un índice de popularidad tan bajo que creo que ni siquiera el voto corporativo de todo del tradicional prismo lo pueda salvar pero no creo que realmente como lo estábamos diciendo hace rato no creo que si llega a haber un triunfo de López Obrador realmente las cosas vayan a cambiar creo que México está estancado en un problema sistémico fuerte y el desencanto social tiene un peso importante en esa en esa manera de poder revertir algo no veo a mediano plazo que pueda cambiar algo ¿me explico? lo veo extremadamente difícil y y eso lo encuentras un paralelismo claro con un síntoma llamémosle un síntoma internacional por lo menos en los países en vías de industrialización vaya ese no me gusta ese concepto pero como lo llaman el tercer mundo realmente el mundo lo que está pasando en México se puede ver en otras latitudes lo podemos ver en África lo podemos ver en por ejemplo en Zimbabue cayó el presidente Mugabe cayó a fin de cuentas y cayó lo habíamos hablado creo que antes de sí, claro antes de de que me fuera del programa de que yo lo veía poco probable pero acabó pasando y realmente quien sustituye a Mugabe es una junta militar vinculada precisamente a Estados Unidos entonces sí hay un desencanto a nivel mundial y y más allá de lo bélico creo que lo social es crítico en este momento se ha ido acumulando a partir del 2001 y Estados Unidos como mayor potencia bélica a nivel global creo que llegó un punto en que está en un estado crítico en cuanto a su economía y en cuanto a la política que debe aplicar por eso está este este momento de constantes de constantes invasiones y de ataques en multitud de países porque es la única manera de reactivar su economía y México está totalmente subordinado a los intereses para bien o para mal de Estados Unidos para malo en este caso claro entonces yo realmente no le veo por dónde ¿no le ves por dónde? no veo muy negra las expectativas de este país y del mundo en general para este 2018 tal vez mucho peores que en 2017 porque en 2017 teníamos ese interrogante de qué iba a pasar con este personaje Donald Trump y se comprobó lo que yo pensaba a finales de 2016 realmente es la misma política que ejerció Barack Obama durante sus ocho años de gobierno ¿y por qué tan por qué si la misma es tan golpeado por ejemplo? no le gusta a los liberales no le gusta a los liberales a los medios de comunicación sí porque representa todo es Estados Unidos digamos el Estados Unidos profundo del medio oeste fuera de las costas ese racismo endémico que hay en Estados Unidos pero al mismo tiempo representa un voto duro de la clase trabajadora estadounidense del medio oeste para adentro y representa intereses de un sector importante de la oligarquía estadounidense y al mismo tiempo por ejemplo sus vínculos por ejemplo con el sionismo pero no me refiero al sionismo por ejemplo israelí o judío me refiero al sionismo cristiano de Manhattan no más bien del medio oeste digamos del cinturón bíblico porque realmente el sionismo es soportado justamente por los cristianos sin los cristianos que tienen este afán mesiánico apocalíptico el sionismo no existiría entonces creo que por eso no le gusta tanto a la población digamos entre comillas más progresista de estados unidos ahí está oye como se llama hay algo te iba a decir muy claramente que te iba a decir 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 se me fue bien cabrón ah no 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 eh opra eh no está la esperanza en opra ah es es cierto eso pues se dice lo están los medios de comunicación gringos es uno de los grandes chismes del siglo ajá es un gran chisme del siglo lo están recuperando pues si le podría ganar que sería en dos mil veinte en dos mil veinte no creo que repita otros cuatro años Donald Trump quien sabe bueno no sé eh yo pensé que era una como leyenda urbana que se orquestó hace poquito pero si ese es posible no creo que no creo que esta vez Hillary Clinton regrese a la candidatura no no sería muy difícil Michelle o Michelle Obama podría ser eh ya no queda ningún Kennedy que sea potencialmente candidato eh híjole creo que a fin de cuentas sería exactamente lo mismo ¿no? es que realmente yo no no veo un un cambio importante entre en administrativo en Estados Unidos después de la salida de Obama y realmente yo veo todo lo contrario creo que Obama marcó el camino para el ascenso de Trump y creo que realmente geostrategia geostrategicamente fue planeado el ascenso de Trump o sea ¿en qué sentido? en el sentido es este no hubieran dejado si si este personaje eh Donald Trump tuviera problemas vaya con sus facultades mentales no lo hubieran dejado llegar a la presidencia eso es obvio obviamente esto es un juego arreglado del del sisma bipartidista estadounidense lo ponen ahí a Donald Trump porque precisamente va a ser es antipolíticamente correcto o sea no es un no es un personaje como Obama y bajo el pretexto de poder digamos su crisis su crisis mental o lo que lo pueden llamar eh él va a poder hacer todo lo que Obama se reservó a hacer o hizo otras bambalinas Obama es el personaje que más incluso se cobró más vidas que George W. Bush pero realmente la gente no identifica a Obama como un genocida o a Hillary Clinton como una orquestadora de estos genocidios entonces Donald Trump tiene carta blanca para hacer lo que quiera porque está loco porque está loco es el punto como Macbeth sí pero a fin de cuentas creo como Hamlet no dudo que tome un cráneo y hable con con sus familiares muertos pero creo que creo que interpreta un papel claro o sea creo que yo he visto por ejemplo entrevistas previas a que Donald Trump fuese fuese candidato o estuviera al frente de las candidatas del partido republicano y no era así no se comportaba así creo que empieza a interpretar un papel y que estuvo digamos practicándolo durante todo 2017 y creo que en 2018 va a explotar o sea va digamos tú crees que en 2018 vamos a ver la plenitud el brillo absoluto vamos a quedar enseguecidos un día viendo hacia el norte porque vamos a ver la transformación Saiyajin 3 de Donald Trump así vamos a ver un enorme gorila dorado caminando así entre lo que antes fue un pantano y ahora Washington ¿recuerdas los teletubbies? ¿cómo? ¿los teletubbies? me imaginé a Donald Trump en lugar de un bebé como un sol digo no olvidemos que también hay elecciones en Estados Unidos son las parlamentarias este año hay proceso electoral en distintos países de Latinoamérica ahí está Brasil ahí tendría que estar Venezuela lo que acaba de pasar en Honduras por ejemplo se me olvida que es un caos terrible o sea realmente no estoy no estoy a favor del candidato digamos entre comillas el ganador que fue Stenar Rala que debo decir que no está vinculado a Hassan Arrala de Hezbollah no tiene nada que ver pero realmente yo lo lo dije lo creo que lo tuite pareció un ensayo de lo que podría pasar en México no lo sé a ver ¿en qué sentido? realmente ante un ante ante el el partido oficialista gana en Honduras o podría ocurrir lo mismo en México que gana el prismo la continuidad del prismo y que la gente realmente hay un descontento generalizado o sea no es que sea el mejor de los casos pero realmente creo que podría ocurrir en México ok en dado caso que me equivoque porque dije yo que yo veía muy oscuras las expectativas para este país no sé si pueda pasar eso sí pero digamos hay también tomando las distancias claro o sea hay hay el panorama puede ser una oscuridad generalizada pero esa oscuridad tiene tonos ¿no? entonces sí puede haber ahí un un descontento social importante pero no sé si llegaríamos a la desobediencia civil a la desobediencia civil que por ahí o no sé si en la capital por lo menos ¿no? sí creo creo que el caso de México es son hay muchos digamos muchos méxicos ¿no? y creo que la capital por lo que ha pasado en los últimos meses a partir del sismo no sé si realmente se puedan caldear los ánimos si ocurra algo pero no sé creo que Honduras podría ser servir de de prototipo para lo que puede ocurrir en México ¿no? te voy a dar una noticia que probablemente te puede shockear acabas de coincidir en una opinión con Jorge Castañeda ¿sí? sí Jorge Castañeda Gutman qué horror en un texto que publicó el día de ayer pero bueno en esta idea de ok el panorama es oscuro que comenzó siendo socialista Jorge antes de pasar al lado oscuro pues su padre ¿no? sí digamos a ver es nefasto qué vergüenza ya no quiero cagar nada más refugiados cálmala no pasa nada yo comparto opiniones peligrosas opiniones con también gente oscura de la historia incluso oscura de la historia entonces no te preocupes con Gengis Khan por ejemplo por ejemplo pero o sea ya hay un panorama ves un panorama oscuro 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 para 2018 pero deprimente creo que la palabra es deprimente creo que a ver sí o sea es que más que deprimente yo no lo veo ni siquiera como deprimente apático indiferente es que no nos queremos reconocer en los ojos del otro etcétera etcétera sino un nivel de desconfianza muy importante que pasa por cosas más allá de las elecciones ¿no? o sea esta idea de que los mexicanos no confiamos ni en nuestra sombra y no nos sentimos seguros ni en nuestra propia casa sí va más hacia allá ¿no? o sea que sea mucho más polarizada la desconfianza en en el otro sí ¿no? y ahí creo que eso sí está mucho más peligroso mucho más peligroso que quien quede allá en la silla porque ahí va a quedar alguien sea quien sea ¿no? ¿te refieres como antagonismo? exacto el proceso electoral más que dejarnos una desobediencia civil yo lo veo más hacia una desconfianza en la sociedad en general de híjole mejor yo acá me voy a procurar lo que sea para mí mismo ¿como desencuentros con el otro? sí que eso no está únicamente alimentado por quien está en el poder o el tipo de sistema que tenemos sino un caldo de cultivo muy alimentado por la violencia por la desigualdad por una descomposición social importante ¿no? entonces la participación ciudadana y hacia allá era que llevaba yo mi pregunta sobre el CNI y María de Jesús Patricio era esta idea de participación ciudadana más allá de las elecciones que no se da que tampoco suceden las elecciones pero las elecciones sí tienen unas implicaciones importantes en este desencuentro con el otro sí ¿no? sí creo que creo que podría no sé lo catalogaría como justamente el otro lado de la balanza sería como la solidaridad con el otro creo que lo que le apuesta al régimen es que justamente hay un desencuentro con el con otra parte de la sociedad entre la misma sociedad y que se enfrasquen en una pelea que realmente a quien se debe combatir es el poder creo yo entonces qué mejor para el régimen para quien quede que el mexicano común se desgaste en las calles o en su vida diaria con otro ciudadano tal vaya de a pie claro ahí es donde a mí me parece muy peligroso esta idea de todos son lo mismo y no importa quien quede porque sí el panorama puede ser oscuro pero esa oscuridad tiene matices entonces si vamos a la idea de una participación ciudadana para crear que la ciudadanía la ciudadanía constituya un contrapeso que la ciudadanía cree una oposición al poder si el poder es al que hay que combatir no es lo mismo combatir a un tipo de poder que otro ¿no? aun cuando tengamos matices de PRI en la silla presidencial entonces creo que ahí sí es como muy riesgoso hacer tabla rasa entre los entre las distintas personalidades que pueda haber o sea no sería lo mismo tener o como no ha sido lo mismo si podemos catalogar las presidencias las últimas presidencias de los últimos exenios de México como un desastre pero no es lo mismo tener como dijiste hace rato a un loco que a un sociópata que a un subnormal por ejemplo creo que sería en el caso por ejemplo gano obrador digamos le dan el visto bueno para que acceda a la presidencia creo que sería la reacción de la de la digamos de la de la sociedad más reaccionaria por todo este este mito que han construido en torno a López Obrador como sería de la reacción de la población más reaccionaria más vinculada por ejemplo a la aladura del prismo o a la aladura del panismo ese es el punto como nunca se ha presentado un caso así en México por lo menos desde no se ha presentado estaba buscando un parangón pero no ha habido no no hay como sería la reacción precisamente de digamos de la ultraderecha que existe y existe tanto la ultraderecha liberal como la ultraderecha conservadora como sería precisamente la reacción ante un López Obrador que han hecho durante los aunque yo lo considero una válvula de escape ellos lo ven como un peligro latente para sus intereses claro justamente eso es lo que pero podría preocupar en dado caso que gane López Obrador porque las condiciones no serían muy favorables para digamos toda la sociedad y también ahí habría que que matizar la exactamente hay un conservadurismo ahí o sea hay hasta como tú lo dices hay claroscuros en ese conservadurismo y López Obrador como lo dije de hecho el otro día justamente algo así tenemos a López Obrador rodeado en este momento de este partido satélite ¿cómo se llama? Encuentro Social que es claramente evangélico y tenemos al partido Acción Nacional que es claramente católico incluso el priismo entonces estamos hablando y el catolicismo se le ha diluido al panismo se le ha diluido al panismo o sea realmente creo que es ese voto duro del católico creo que está en este momento más priista que ya no es un priista vinculado a ese por ejemplo la masonería ya no tiene nada de eso entonces bueno si tiene pero está como hay sectores en el pri entonces es justamente eso estamos hablando de tres grupos de conservadores que pueden acceder al poder y realmente a fin de cuentas el PRD el PRDismo hablar de izquierda en cuestión de la partidocracia burguesa pues no tiene nada de izquierda estamos viendo como hay facciones que se disputan el poder pero justamente por los desencuentros de esas facciones creo que pueden permear en las diferencias entre el mexicano de a pie la clase trabajadora más que nada si yo creo que ahí si es si es importante más allá de si vas si vas a votar o no vas a votar o por quien vas a votar si es importante como ponernos distintos tipos de escenario para crear por ahí un contrapeso ciudadano o no verle la luz al final del túnel pero siquiera por puro instinto de supervivencia si nos vamos a la noche es larga y oscura pues tendríamos que ir viendo como por donde vamos a seguir caminando y sobreviviendo este país esa es la meta de cada fin de año en México sobrevivir es como el deseo primordial de toda la gente digo un año es muy largo un año es largo mi querido Nader que oscuro oye Nader que paso estando muy este muy sioran muy muy bodele se nos está acabando el programa mis queridos amigos es una disculpa por el mal viaje nos acabas de entregar dos horas creo que siempre que vengo eres oscuro hay como micro mal viajes hay micro mal exactamente no no generalicemos el mal viaje más bien depositemos en pequeñas casillas de micro mal viajes pero bueno tiene el resto de la semana para ser felices entonces así maestro maestro claro porque dentro de los micro mal viajes también existen muchísimas posibilidades para encontrar las otras las otras rutas ¿no? jueves el ombligo del mal viaje ahí está señores entonces mi querido Nader 2017 un año de rarezas un año de un sentimiento extraño 2018 va a ser un año de qué de definiciones un año de consecuencias un año de cierres un año de más rarezas o más bien ya no estamos encontrando el el arriba y el abajo sino que ya todo es una mezcla de todo yo creo que es un iba a decir sin sentido pero creo que más bien es un yo sí lo yo sí lo veo muy desesperanzador ok sí y y preocupante para digamos la gente la gente común ok así lapida no fue fue lapidario pero sí sí pero también o sea la la tampoco hay que perder de vista que la gente común o sea cuando hablamos de la gente común también o sea estamos hablando de nosotros mismos ¿no? sí también importan mucho las experiencias como personales de cada persona claro por ejemplo cuando yo digo el calculo el panorama que espero para México para el mundo importa mucho mi digamos mi bagaje personal ¿no? claro entonces creo que no no me ha ido de perlas en los últimos años entonces es muy difícil que dé como un como que augure algo algo mejor para para el país ¿no? pero sé que yo yo no reflejo todo lo lo del país sin duda hay gente que ve al país más próspero tú Gaby ¿dónde dónde te ubicas en 2018? ¿en la expectativa? sí en la expectativa me pronostico una úlcera pero no sé justo recordando como nuestros inicios de programa esta semana también nos tendremos que sacudir un poquito esa idea de los finales de ciclo y las renovaciones ¿no? o sea como va a entrar alguien no un nuevo presidente pensamos muy calendáricamente exactamente ¿no? así como empieza un nuevo ciclo empieza una nueva vida no o sea sí sí puede haber ahí una una marquita que de que que signifique un nuevo ciclo pero finalmente nosotros seguimos siendo los mismos y vamos a ver a tener que adaptarnos a una nueva situación y ver qué tan nueva es ¿no? entonces creo que mientras más pronto nos dejemos de vender esta idea de el cambio radical y más bien una idea de va a haber que chingarle un montón en distintos aspectos más allá de quién quede en el poder aunque repito sí va a importar quién quede en el poder para ver en qué dirección va a ser ese trabajo o en qué direcciones creo que podemos ir vislumbrando metas un poco más asequibles o más visibles que esperar el nuevo amanecer de un nuevo día nuevo amanecer pequeñitos triunfos sí ya sabes que lo mío es el pequeño triunfo del día ahí está es que pensamos seccionalmente estamos muy codificados y es como en México y eso es también es como es como una idea muy primitiva también del tiempo en términos de cosechas nada más que nuestras cosechas son cada seis años sí ¿no? y entonces estamos vivimos ese ciclo de manera muy intensa nada más que de maneras muy prolongadas también sí pero cuando cosechamos solo sacamos parásitos es que es que nuestra cosecha es la lombricomposta pues la lombricomposta la lombricomposta pero bueno en fin señoras y señores estamos terminando este programa estamos ya a los en los linderos de las doce del día nos tenemos que despedir muchísimas gracias Gaby muchas gracias nos escuchamos mañana muchas gracias mi querido Nader gracias a ustedes Gaby y Benjamín por invitarme nuevamente y ya el próximo jueves tendremos tema un tema ya mucho más conciso una zona mucho más concisa ya tienes más o menos idea de qué te gustaría abordar o lo vamos pensando en la semana estoy entre el ártico y la polinesia no vamos a vamos a planearlo vamos pensándolo y recuerden que el maestro Nader Christian Nader se va a estar presentando por aquí todos los jueves los jueves de invasiones aquí en su nueve 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 aquí en su nueve